Sabes que soy un poco loco y por tu amor un otro poco Y eso es ponerme celoso Tu dices que es un buen amigo pero el no siente lo mismo Su mirada lo admiro Escuchame no digas nada mal entiendas a mi alma amigo si puedes tener Si me enojé y vine contigo ahora tranquilo te lo digo Tu sabes que eso es Porque te quiero entiende que te quiero por mi temperamento Igual puedo ser bueno Soy cielo, soy infierno Por ti soy lo que soy Porque te quiero entiende que te quiero por mi temperamento Igual puedo ser bueno Soy cielo, soy infierno Por ti soy lo que soy Amor Y mi imperio Musical Escuchame no digas nada No mal entiendas a mi alma Amigo si puedes tener Si me enojé y vine contigo ahora tranquilo te lo digo Tu sabes que eso es Porque te quiero Porque entiende que te quiero por mi temperamento Igual puedo ser bueno Soy cielo, soy infierno Por ti soy lo que soy Porque te quiero entiende que te quiero por mi temperamento Igual puedo ser bueno Soy cielo, soy infierno Por ti soy lo que soy Amor 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 Esta duda que me mata y me atormenta el corazón Se me hace imposible dar una decisión Yo sé que es un pecado ante Dios Pero estoy enamorado de las dos Malditos sentimientos que me confunden por completo No me dejan razonar Que amar a dos al mismo tiempo no es normal Malditos sentimientos que ya no se merecen Ya necesito decidir Porque no puedo continuar viviendo así Con esta doble vida Viva de nuevo el reo musical Una es dulce y cariñoso Siempre me demuestra amor La otra llena de pasión De ella pierdo el control Yo sé que es un pecado ante Dios Pero estoy enamorado de las dos Malditos sentimientos que me confunden por completo Y no me dejan razonar Que amar a dos al mismo tiempo es un pecado mortal Malditos sentimientos que ya no se merecen Ya necesito decidir Porque no puedo continuar viviendo así Con esta doble vida Yo soy de tierra caliente Soy de esa hermosa tierra del sur Donde sus hombres valientes Por ser sinceros se hablan de tú Se respetan sus mujeres Pero no ya tienen a quien querer Que vivan el tamitano Y sus bellezas hechas mujeres Y sus bellezas hechas mujeres Como soy mi bello estado Desde acá pulgo hasta allá Y llego por Chipancingo Por Teloropa Y a Cuchitlán Ahí mérito en Arcelia Tengo a mi reina Que es un frivor Para todas mis coseñas Lindo mi canto de admiración Lindo mi canto de admiración Y desde la tierra caliente ¡Imperio musical! Para tocar un fandango O cualquier gusto en un vestir Parece bien redoblado Y acompañado de un buen violín Debajo de una entramada Muy bien regada Para bailar Con las guachas de cirándalo Y guayameo ¡Qué gusto da! Y guayameo ¡Qué gusto da! Más de dormirá la pena Más de dormirá la pena Más de dormirá la pena Y me quedé bebiendo con los miedos En mi alma Desnude mi verdad Y me dio su palabra De que aquí no pasa nada Por fin rompí la pena Por fin rompí las cadenas Perdonando a mis culpas Para convivir con ella Peiné a la depresión Colgándole una flor Esa fue mi promesa Cumpliré De no aferrarme a la pena Me hice una promesa Me hice una promesa Preñé de luz a la pena Abriendo la pena Abriendo las cortinas Por nuevo amanecer Le di un verso al dolor Y sonriéndome Dijo Celebremos Por ese adiós Y me hice una promesa Y me hice una promesa Cumpliré De no llorar más por ella Me hice una promesa De esperar La voluntad de Dios La voluntad de Dios Dejaré la puerta abierta Por si llega un buen amor Esa fue mi promesa Cumpliré De no aferrarme a la pena Me hice una promesa De esperar La voluntad de Dios Dejaré la puerta abierta Por si llega un buen amor Esa fue mi promesa Cumpliré Esa fue mi promesa Pa' qué son pasiones Si al cabo el amor Se acaba El amor y el dinero Y el orgullo Se vuelve nada ¿Por qué no habías venido Hermosa prensa amada? No había venido mi bien Por infame con mi amor Y ahí te dejé En el árbol de la esperanza Ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido? ¿Por qué no habías venido Hermosísima criatura? No había venido mi bien Por infame con mi amor ¿Por qué no habías venido? No había venido mi bien Y que suene bonito En el árbol de la hermosura En el árbol de la hermosura En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido? Hermosísima criatura No había venido mi bien Por infame con mi amor Te apareces en mis sueños Estás en todas mis historias Mi vida te siento de gloria Cuando a ti te conocí De ida y de regreso Y con todos mis excesos Me despierto y solo quiero Recontrar ser Ser tu dueño Ya probé de tantas pocas Pero nadie me provoca Pero nadie me provoca Y me explico el alma El alma como tú Ya probé de tantas pocas Pero nadie me provoca El corazón Y me explico el alma El alma como tú El alma como tú Imperio Imperio Musical Si yo miro mi pasado Reconozco que he pecado Anduve en vuestras y caras Sin darme las miradas Sin darme las miradas Pero contigo es distinto Has llegado y he podido Soñarte todas las noches Sin hacerte Sin hacerte Ya Ya reproches Ya probé de tantas pocas Pero nadie me provoca El corazón El alma El alma El alma Como tú Ya probé de tantas pocas Pero nadie me provoca El corazón El alma El alma El alma Como tú Una cruz de madera De las más corrientes Esto es lo que pido Cuando yo me muera Yo no quiero lujos Ni mensas Ni adobes No quiero una caja Que valga millones Lo único que quiero Es que canten canciones Que sea una gran fiesta La muerte de un pobre Yo no quiero llanto Yo no quiero penas No quiero tristeza Yo no quiero nada Lo único que quiero Es que haya en mi velorio Una serenata Por la madrugada Y que bonito suena Y que bonito suena Imperio musical Cuando ya mi cuerpo Este junto a la tumba Lo único que pido Lo único que pido Como despedida En las cuatro esquinas De mi sepultura Como agua bendita Que riega en tequila Que rieguen tequila Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Por la madrugada Lo único que quiero Es que haya en mi velorio Una serenata Por la madrugada Por la madrugada Amor Amor no hieras Más mi vida Amor rebelde De ojos claros Amor que amas A escondidas Escapándole Al calendario Amor Amor no hieras Más mi vida Con tus misterios Con tus enfados Amor recuerda Que yo te amo Amor 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 De ti yo quiero ser Soy Arena del desierto Voy Volando por el viento Soy Quien va de este punto Voy Con mi piel y mi aliento Voy Hoy Secando tu cintura En Las tardes tan oscuras Ven Solíamos amarnos solamente con miradas Ven Ven Que quiero hablarte Ven Ven Que quiero hablarte Ven Ven De lo que hoy siento Cosas que oculte Por miedo Ven Ven Que quiero amarte Ven Ven Que quiero hablarte Ven Ven De lo que hoy siento Cosas que oculte Por miedo Amor Y esto es Imperio Musical Amor Amor no lleras mas mi vida Amor 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 de siempre Amor temprano Amor que amas Con poesías Amor 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 De ti yo quiero ser Soy Soy Arena del desierto Voy Volando por el viento Soy Quien va a vestir tu cuerpo Hoy Con mi piel y mi aliento Voy Hoy Secando tu cintura El Las tardes tan oscuras El Soleríamos amarnos Solamente Con miradas Ven 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 Que quiero amarte Ven Ven Que quiero hablarte Ven Ven De lo que siento Cosas que oculte Por miedo Ven Ven Que quiero amarte Ven Ven Que quiero hablarte Ven Ven De lo que siento Cosas que oculte Por miedo 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 Vivo En la sierra Feliz Vivía Manuel Juárez Arrendando sus caballos Cuidando sus propiedades Trabajando bien su tierra Pongo sal y a las ciudades Bonita estaba su chata Estaban recién casados Vivían en casa de adobe Pero bien enamorados La feria del cuarto viernes, señores Se celebraba en el pueblo Cerca de Semana Santa Pero andaba suelto el diablo Y esto es puro tierra caliente Y que suene el pedo Manuel encilla una yegua También supo otro más fino Con su sonrisa y su chiata Con rumbo el pueblo se vino Caramba quema la pata Que jugada del vecino Un tipo grita en la calle Ay que rechulas caderas No se refería a la yegua Y esas sí son mis maderas Manuel me dio vuelta al trotón El otro sacó pistola Juárez herido de un brazo El otro muestro echó bola En las patas del caballo Que Manuel Juárez adora Testigo sumo en el caso Y aunque a Manuel la pesaron Luego de averiguaciones En libertad lo dejaron Mientras que calladamente A los hijos sepultaron Y en un ranchito en la sierra Allá vive Manuel Juárez Con sus hijos y su chiata Tiene pocas amistades Trabaja cuacos y tierra Ya no sale a las ciudades Yo con esta me despido señores Y les recuerdo una cosa Que aunque es humilde ranchero Hay que respetar su esposa Quiero que mis amigos Sin que se ofendan Me dejen solo Porque me da vergüenza Llorar con ellos Mi sufrimiento Aunque les agradezco Que se preocupen Por mi dolor Siento Que es preferible Sufrir a solas Mico el tormento Ha de surgir del cielo Del infinito Del más allá El bien Que necesito Que me reanime Y me consuelen Y me consuelen Quiero Que se me borren Todas las penas Que me dejó Esa a quien yo adoraba Y sin embargo Me abandonó Caritas Caritas Retratos viejos Hacen más triste Mi soledad Porque me trae Porque me trae recuerdos De horas felices Que no vendrán Que no vendrán Que no más no llores Imperio Cruzan Porque en mi memoria Sus juramentos Sus juramentos Sus falsedades Que para mi siempre Fueron verdades Pero que hoy Sus traiciones son No sé por qué Que no fuiste Sincera Dejaste que yo Más te quisiera Y seguí entregándote Todo el corazón Para que en mi Si tuvieras Amor Y comprensión Cuando todo Era más bonito Vi por fin Lo triste De mi suerte Me sentí Me sentí morir Antes Que tú eras Él Y hoy que te necesito Te acabo de perder Me hiciste sentir Por ti Por ti Amado Y sabías Que todo Me tenía No me diste El daño Que me hacía Mira Mira lo que han hecho Tus mentiras Me has dejado El pecho destrozado Que creces Que creces Para mí El día Más triste Pues nunca Seré Lo que me hiciste Creí Creí Que esta vez Había encontrado En ese amor Por mí Tan esperado Pero también Fui Por ti Burlado Por ti ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? A tu modo Después De tanto amor De tanto Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así? ¿Por qué llevaste al fondo así? Si yo nunca te doy Ni Ni Como tú lo has hecho hoy No confundí Me dejaste al fondo así Para mí El día Más triste No es Nunca Esperé Lo que me hiciste Creí Que esta vez Había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti burlado Tengo calor o son mis nervios Vivo fumando sin remedio Estás aquí frente de mí Para variar sufro por ti Me sudan las manos, me faltan aliento No logro decirte de mis sentimientos Es que contigo, solo contigo Es que contigo, solo contigo yo Estoy nublado Como tu asmao Estoy nublado Algo estresado Estoy nublado Acalambrao Estoy nublado Estoy nublado Como tu asmao Estoy nublado Algo estresado Estoy nublado Acalambrao Estoy nublado Vas a pensar que soy un tarado Quiero decirte algo animado Y solo a ti no a sonreírte Pero no logro seducirte Me sudan las manos, me faltan aliento No logro decirte de mis sentimientos Y es que contigo, solo contigo Y es que contigo, solo contigo yo Estoy nublado Estoy nublado Estoy nublado Como un pasmao Estoy nublado Amor Estoy nublado Con sabor, imperio, musical Estoy nublado, poco pasmao Estoy nublado, acalambrao Estoy nublado Estoy nublado, como pasmao Estoy nublado, acalambrao Estoy nublado No pienses más y ve con él Tu pensamiento está en sus brazos Si hay culpa aquí es para mí Pues yo quería tu amor Yo sé muy bien que sientes tú Lo que pasa contigo pasó en mí también Pídele a Dios que este adiós Sea para el bien de más eterno No te detengas y ven Porque yo ahora estoy pagando Quiero que sepas amor Que por estaré contigo Abandoné otro nido Y alguien quedó Como yo llorando Yo sé muy bien que sientes tú Lo que pasa contigo pasó en mí también Pídele a Dios que este adiós Sea para el bien de más eterno No te detengas y ven Porque yo ahora estoy pagando Quiero que sepas amor Que por estaré contigo Abandoné otro nido Y alguien quedó Como yo llorando Si me miran y dicen No pregunten por qué Se me ven llorando No me digan nada Es que estoy sufriendo Por un mal querer Alguien que se fue Y me cortó las alas Volé muy alto Hasta el cielo llegué Llegué ilusiones Mil castillos formé Ella que su amor iba a ser para mí Mas cuando me di cuenta Hasta el suelo caí Cuando me di cuenta Hasta el suelo caí Yo volé muy alto Muy alto Muy alto Pues su amor me hizo Tocar las estrellas Yo te lo di todo Y no me arrepiento Me hiciste feliz En todo momento Yo volé muy alto Muy alto Muy alto Y desde las nubes Me vine hasta abajo Cuánto sufrimiento Causaste a mi vida De que mis ilusiones Hiciste pedazos Y toquenle bonito A mi imperio musical Volé muy alto Hasta el cielo llegué Cuando de ilusiones Mil castillos formé Creía que su amor Iba a ser para mí Mas cuando me di cuenta Hasta el suelo caí Yo volé muy alto Muy alto Muy alto Pues su amor me hizo Tocar las estrellas Yo te lo di todo Y no me arrepiento Me hiciste feliz En todo momento Yo volé muy alto Muy alto Muy alto Y desde las nubes Me vine hasta abajo Cuánto sufrimiento Causaste a mi vida Que mis ilusiones Les hiciste pedazo Hoy te he doy muy alto Hoy te he doy muy alto Cuánto tem internet Que tatu Que os Estupre Con cont